Gracias. 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 Buenos días. Hola, profe. Buenos días. ¿Cómo se sube la tarea? ¿Cuál tarea? ¿Qué si se tiene que subir la tarea de los comandos? Gracias. Semana yo les dije a ustedes, información en la región, ¿cierto? Sí, información ahí más sobre el tema. Semana no era tanto de tarea, sino era más de prepararlo para ver lo que estamos viendo, hacer módulos y hacerlo como efectivo. Yo luego les pido evidencias, ¿listo? Creo que ya se montaron los dependientes. Bueno, gracias. No para nada. Ya comenzamos. La idea de esta semana es, vamos a ver, página del módulo, les voy a explicar la cosa del módulo, ¿cierto? Vamos finalizando esto de preposiciones del lugar, ¿cierto? Ya lo vamos finalizando. Esta semana pasamos a MyBody, ¿listo? Que es otra parte del módulo. Y ya vamos acabando las prácticas. Entonces la idea, esta semana, era tanto como de cargar los módulos de trabajo, ¿cierto? Porque la idea no sea eso, ¿cierto? También es que se le quede algo en su caballita y aprenda, ¿cierto? Entonces, por eso les mandé unos links y vamos a repasar. ¿Listo? Entonces eso, pasar y tener como todo eso más claro. Así comenzamos. Le mandé mensaje, papá. Le mandé mensaje, papá. Le mandé mensaje, papá. Le mandé mensaje, papá. Prendí la luz, está oscura. No, 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 claro. Aquí no me veo. Pero voy comenzando porque... No, no, no. Listo, me sé. Vamos. Listo. Bueno. Entonces... Para que tengan el módulo, cierto, lo van listando, la página, ya les digo cuál es la página, va a trabajar. La página número 148, por favor, cierto, 148, ah, tienen lista, listo, listo, 148 del módulo, el segundo libro, listo, 140. ¿Ven? 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 Entonces, la pantalla se nos muestra acá, cierto, la presentación de PowerPoint, cierto, Ok, terminada. Y esto nos vamos a hacer como repaso, cierto. Entonces, esto es como básicamente lo que tenemos por acá, para repasar los lugares, cierto, si lo ven por ahí. Yo lo descargo y también se lo subo, bueno, en lecciones. Entonces, chicos, de cuarto. Ahora, Sofía, por favor, abre tu micrófono, abre tu micrófono. Listo, gracias, Sofía. Entonces, Sofía, cierto que tenemos su between, cierto, la corner, cierto, muy bien. Me voy a ayudar a ver esta parte. ¿Me puede leer la primera pregunta que se saca? ¿La? ¿La? ¿Aquí, sí, la ves? ¿La? La apunto. Un segundo. ¿Si ves acá donde está el colegio? Mira, la vamos a enrollar. ¿La ves? ¿Me ayudan a leerla, por favor? Sí, señor. ¿Dime? ¿Cuáre y usted es cool? Gracias, gracias, la profesora Sofía. Entonces, muy bien. La profesora Sofía, gracias. Ya puede pagar tu micrófono. Gracias, punto, por lo que me hacía. Ya te quedas sin poner a alguien más. Listo, me voy a preguntar. ¿Cuáre y usted es cool? Muy bien, la profesora Sofía. Entonces, siempre esta pregunta en la base para empezar, ¿cierto? En la base, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Cuáre y de es cool? Muy bien, la profesora Sofía. ¿Listo? Entonces, Mariana Céspedes, por favor, me va a contestar la pregunta. Entonces, para que todo lo aprentamos, tenemos que aprender. Entonces, vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Hay que preguntarles a todos por el tiempo, pero no se me va a dar la posibilidad, pero trataré de hacerlo porque todos estemos contentos. Eso, Mariana. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí la ves ahí, debajo? ¿Qué ves que es la respuesta? Aquí, como rayándose, rayándose. Entonces, léamela. Sí. It's the library. It's. 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 Between. The library. El. El library. Ah, and the park. Muy bien. Entonces, ¿está en medio de qué? Está en medio de la librería, ¿cierto? Chicos de cuarto. Y el parque. Entonces, between, ¿qué nos parece? Para indicar que está aquí en medio de. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si es verdad, ¿cierto? Esto tengo que comprobar. Es verdad lo que tenemos acá. Así, muy bien, ¿cierto? Que así, mire. Está en la librería. Toca así. Y está aquí el parque. Entonces, está el colegio. En la mitad, ¿sí ven? Aquí en la mitad está el colegio. ¿Sí ven? Muy bien. Ya aprendimos que between, ¿cierto? Como repasando, es en medio de. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien, muy bien, chicos. Esa es la idea. Repásenos. ¿Y la pregunta cuál es? La pregunta es, joder, ¿cierto? Joder, ¿cierto? Joder, es del lugar. Listo. Más. Vamos con esta. Ya la bajo. Entonces, en esta me va a ayudar. Ahora le digo quién. Ayúdenme. Juan Pablo. Juan Pablo, yo me necesito. Ya, ya te digo. ¿Qué va a hacer, listo? Sí, Juan Pablo. Sí, Juan Pablo. Ayúdenme. Joder. Joder, sí, muy bien. Joder. De restaurante. Muy bien. Joder, es de restaurante. ¿Dónde queda el restaurante? Yo saberlo. ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces, me va a contestar. Me va a contestar. Digo, ¿quién me va a contestar? Me va a contestar. Valery Pinzón, ¿me ayuda, por favor? De ese punto, Valery. Valery, ¿me escucha? ¿No? Vale, vale. Entonces, tu compañero me preguntó. ¿Quién es de restaurante? Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Quién es? It is. Repite. It is. Muy bien, Valery, gracias. Next to. Next to. The bank. The bank. No. Muy buen trabajo. Que el an. Entonces, ¿qué es next to? Al lado. Sí, ya. ¿Listo? Entonces, tenemos que between es el medio, ¿cierto? Que es el medio. Next to es que al lado de tal parte. Vamos a ver si es verdad. Entonces, aquí. Listo. ¿Estás bajando? ¿Estás bajando? ¿Estás bajando? Ahí. Perdón. Perdón. Estuvo un poquito. Entonces, ¿qué es next to? Al lado de. ¿Cierto? Between, ¿qué es? En medio de. ¿Listo? Between en medio. Next to al lado. Chicos. Entonces, ya. Ahí tenemos otras más, ¿cierto? Tenemos como. Está en el módulo. Todas las que se las pasan abierto. Ones. O en la avenida. ¿Cierto? Eso. ¿Qué más teníamos? ¿Cuál es el mismo problema? Tengo between. Al medio de. ¿Cómo digo detrás? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se dice detrás? ¿Quién vio los videos? ¿Quién se acuerda? Miren next to. ¿Sí? 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 Al lado. Al lado de. ¿Quién se acuerda que. ¿Cómo se dice detrás? Behind. Behind. Bien. Behind. ¿Este? Atrás. Oposite. 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 Al lado. Opuesto. Al lado. Al lado. No. Oposite. No es al lado. Adelante. Opuesto a. Sí. Oposite. Es al frente. Al adelante. Sí. Muy bien. Muy bien. Listo. Adelante. Bien. Entonces. Hay dos que se sirven para. Dendrías adelante. ¿Cierto? Hay dos. En front of. Y oposite. ¿Cierto? Son muy similares. Pero hay unas diferencias que son importantes conocerlas. Entonces. Tienen por ahí. El cuadernito. A la mano. ¿Cierto? Al. Al. Tengan por el cuadernito a mano. Punto. Ya les comparto. Y sí. Ya les muestro aquí. Eso es lo único que voy a poner hoy en el cuaderno. ¿Listo? Tiene el cuaderno por ahí en la mano. ¿Listo? 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 Vamos a poner con la fecha de hoy. ¿Listo? Podemos poner como título in front of. Pediatros oposite. Lo que tenemos como claro. Es un cuaderno. Dale, dale, dale. Es cortico. Empezamos a la página. Eso es. Profe, ¿escribimos eso? Sí. Entonces, yo le voy a decir, si no lo pueden ver, yo lo voy a dictar. Significado, contrario, sí, lo voy a copiando. En frente, opuesto, delante, de, de, usos. Entonces, van copiándolo ahí. Ya les doy tiempo que lo va a copiando. ¿Cuándo? ¿Señor? ¿Eso lo vamos copiando? Sí, 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 sí. Lo va copiando. Ya te quedo volviendo. Ay, ¿qué pasó? Espérate, ¿qué pena? ¿Ya? ¿Lo ven? Ah, ah, ah. Se cerró de repente la página, pero creo que está afuera. Porque no yo. Entonces, contrario al frente opuesto, delante de, usos. La diferencia de esos expresiones, tratamos cuando estamos hablando de personas in front of. ¿Listo? No implica ser delante cara a cara. Entonces, chicos, ya les explico lo que tenemos, qué es lo que significa cada una. Son parecidas, pero hay una diferencia muy sustancial. Necesitas dos. Necesitas dos. ¿Entonces? O sí. WP tiene que hacer, tía. Y es muy difícil. Entonces, ¿por qué está brava? ¿Por qué era algo que yo no sabía que se acababa de hacer? ¿Qué? No, no era algo que se acababa de hacer. ¿Qué? Ah, copiando porque estamos ahí a mandar. Entonces, esto es cortico, ¿cierto? Pero lo importante es tener en cuenta como los, la parte de, ¿cierto? Los iniquitados y todo esto. ¿Cierto? Entonces, inferno, ¿cierto? No implica estar delante cara a cara, ¿cierto? En cambio, oposite, sí implica estar cara a cara, más frente a frente. ¿Listo? Eso es la parte. Profe, escribimos. Sí. ¿Desde el significado? Sí, señora. ¿Y desde el título? ¿Y desde el título? ¿Y desde el título? El título es ese. Y luego, ¿cómo ves el significado? Ejemplo. ¿Listo? Entonces, título, inferno, off, pero oposite. Vamos a aprender cuál es la diferencia entre estas dos percusiones. Ya que pueden ser confusas, pero hay una diferencia entre estas dos. Entonces, lo es legal. ¿Listo? Ya mucho mejor lo que viva desde atrás. Muy bien. Vitorio en el medio. Nexto al lado de. Ya estamos aprendiendo cositas nuevas, ¿cierto? En vez que miremos, ¿qué significa la diferencia entre estos dos? ¿Listo? Para poder luego seguir avanzando. In front, off. ¿Listo? Entonces, lo voy a ir yendo. Contrariamente, opuesto, delante, uso, la diferencia entre estos dos. Off, que no se implica delante, sino cara a cara. ¿Listo? Entonces, inferno, off, lado cuarto, a, es que no implica estar delante y cara a cara. O sea, no implica estar frente a frente, así pegado, sino que puedo estar a cierta distancia. Entonces, al cambio, oposite, ¿sínde está qué? Cara a cara, frente a frente. ¿Listo? O sea, como diferencia más básica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el hotel is from the station. El hotel está frente al señor. Entonces, el hotel está acá, el hotel está acá frente. No hay que esté tan pegado. Pero, oposite. Si es que necesito que esté, ¿qué? Cara a cara. ¿Listo? Frente a frente. Pegado, pegado. O sea, muy cerca, muy cerca. ¿Listo? Laura, estoy de inferno, you. Laura, estoy de ti. Está de pie, delante tuyo. Delante tuyo. In front of. Delante. Entonces, in front of, hay una distancia, ¿cierto? Un poquito. Está frente mío, pero tengo una distancia, ¿cierto? También con oposite, no tengo esa distancia. Está frente a frente. ¿Listo? Eso es todo lo que tenemos. Bueno, cinco minutos más para pasar el módulo. ¿Listo? Cinco minutos más. Vamos a avanzar. ¿Dónde creo que es el módulo? Eso es lo que acabamos de llegar. Nos acabamos de copiar la definición. Vamos a pasar a la página 148. ¿Siento qué? ¿48? ¿Qué es? Profe, ¿qué página es? ¿Quién me la repite por ahí? Sí, sí, sí. Cambio la imagen. Se me borra lo que están comprando. Entonces, luego, ya perdíos. ¿Cuánto? Sí, 148. 148. ¿1, 4, 8? ¿Qué? Cinco minutos más para copiar. Y sigamos. ¿Quién me busca? ¿Cuánto? 148. Sí, listo, señor. ¿Listo? ¿Cuánto es la página 148? Señor, señor. Si acabo de copiar, ya tenga la ilíptica ya entre minutos. Paso a la página. ¿Listo? Para avanzar. ¿Listo? Lo voy a hacer con una salvedad. Lo que pasa con esa página. Y ya le vamos a decir qué vamos a hacer con esa página. ¿Listo? Profe, ¿tú nos dejas eso que estamos copiando en la plataforma? Sí, 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 sí. Hago sus, sus, sus. Solo a las lecciones. Recordar los videos de este soporte también le dejo ahí. Lecciones. ¿Listo? Tranquilos. Si no alcanzamos, porque saben que el tiempo aquí es muy corto, ¿cierto? Totalmente. Pero pues se buquea que tuvieran este concepto como claro. Todos los de cuartos. Entonces esperamos la diferencia entre in front of y opposite. Porque siempre esas dos son las más parecidas. ¿Listo? Pero las otras tienen diferencia. Si yo digo next to, ya tú sabes que eres al lado de ahí. Si yo digo behind, detrás. ¿Cierto? Si yo digo across, cruzando tal cosa, cruza, cruza y ya. Pero esas son las más parecidas, son las únicas que se parecen tanto. Pero tienen que tener una pequeña línea que es que in front of, es que no implica esa bondil cara a cara. Entonces, in front of puede ser, por ejemplo, que aquí yo tenga el supermercado y estoy en front of desde el supermercado. Pero opposite significa que esté cara a cara, o sea que esté casi aquí pegado a mí. Es como una diferencia. ¿Listo? Que esté cara a cara, que esté pegado junto a mí. Entonces. Profe, ¿tenemos que copiar también las cositas que tienen los punticos? Sí, son ejemplos. Señor. Sí, bueno. Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Si no alcanzas yo, tranquilo, yo subo esta imagen a la de selección, ¿listo? También la subo, pero la idea es que hacemos para que ponemos al móvil. ¿Listo? Vamos a ver el móvil hoy. Entonces, de profe, que si esta semana había actividad, en la semana de la actividad era básicamente que miráramos los links de repasos que yo había mostrado en las lecciones. Para ir como teniendo en cuenta eso. Si aún no ha visto los links de repasos, todavía están allá, están en la lección. Hay contenidos sobre videos, cómo se forma Next2, cómo se forma Behind, Detrás, hay muchos soportes. En la técnica, vamos a usar eso que vimos esta semana para funcionar el módulo. ¿Listo? Esa es la idea. ¿Listo? Creo que aún no lo hizo todos los videos, todavía están allá. Es que los veamos y los repasemos. ¿Listo? Es como una, aparte de mi explicación, es como un soporte que ustedes tienen. ¿Listo? Son videos muy interactivos. ¿Listo? Esa es la idea. Bueno. Dos minuticos más y ya pasamos al módulo. Sí, quiero una pregunta. Pregúnteme, claro. Es que, ¿te recuerdas la actividad que tú los dejaste hace harto? Que era que habían unos, unos links. Un links, sí. Sí, yo ya las respondí hace harto, pero no marca como si estuviera ahí. No, esa es la actividad que tú la estás explicando, tranquilo. Si usted la envía, tranquilo. Tranquilo. Yo esta semana ya le doy el corte. El corte es las notas. Ten eso. Tranquilo, no se preocupen. Si usted la envía, tranquilo. Yo la envié ahí por donde estaba. Yo la hice y ya. Pero ¿tú hubo los patasos? ¿Pantallas? Que le caiga la mano. Tengo que cambiar los patasos. Bueno. Me quedaron bien o mal. Todas tienen la página. Muy bien. Vamos a seguir con la página del módulo. Listo. ¿Qué página era? La página. Ahí. 148. Todo esto. Téngala ahí. Y los que ya tengan la página del módulo ya han acabado, van mirando el plano. Si yo aquí tengo la página en plano. Oh, ya. En plano. ¿En plano? ¿Profe, la 148? Sí, señor. Sí. No, no, no. No, 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 no. Sí, señor. Esto ya. Es de acá se pasa el módulo. ¿Listo? Bueno, voy a pasar al módulo. ¿Listo? Creo que ya todos tienen la compañía, entonces ya está mucho por acabar, ¿o ya todos lo tenemos? ¿Llata mucho? Bueno, espérate. Listo, un momento más, un poquito 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 más. Gracias. Listo. ¿Profe, qué tenemos que hacer? ¿Pero? ¿Profe, qué tenemos que hacer en el libro? Ya, ya, ya va a pasar el libro. Estoy escuchando un minuto más para que copien, pero ya va a pasar. Si no alcanzaron, tranquilo que subo, se imagina las lecciones. ¿Listo? Tranquilo. ¿Profe, los de los puntos también? ¿Los puntos también? Sí, también los puntos, también tengo que copiar, pero si no alcanzó, pues tranquilo, te quedo subo. ¿Pero? ¿Pero avanzar? ¿Pero avanzar? Bueno, oye, chicos. Entonces. Esto, pues yo me voy mirando la página del móvil. Listo. Bueno, digamos. Bueno, vamos. 148. Gracias, comparta la pantalla, para que la veamos todos juntos. La pantalla, 148. Listo. ¿Se ven? ¿Se ven? Sí, señor. Listo. Entonces, aquí antes de comenzar, oye. Vamos a hacer una salvedad, que va a dar cuarto. ¿Si ven que arriba hay un plano? ¿Se ven? Sí. Bueno. Entonces, vamos a tener cuidado. Ese plano que está arriba, ¿cierto? Es la base para hacerlo de abajo. Entonces, siempre se comienza. Para ubicar lugares, tenemos que tener un plano, una ciudad. ¿Listo? ¿Listo? Ojo aquí. Ese plano que está arriba, tiene algunos lugares. Algo pasó con la edición del módulo. Un error humano puede ser, ¿cierto? Un error humano. Pero, pero, cuando fueron a poner ejercicio, no pusieron algunos lugares que corresponden arriba. ¿Cierto? Entonces, si usted, cuando yo vamos a hacer el ejercicio, no ve algunos lugares que están en el plano, es por eso. ¿Listo? Hay un error de edición. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a preocupar. Porque si nos preocupamos, pues no vamos a ir a ningún lado. Vamos a usar esos ejercicios para reforzarlo de preposiciones. Entonces, algunas veces nos va a tocar crearlas o inventarlas. ¿Listo? Y con el plano, vamos nosotros a elaborar otros. ¿Listo? Entonces, en el ámbito, en el ámbito, en el ámbito. ¿Listo? Bueno. Entonces, primera. Vamos con el número uno. ¿Verdad así? Nos quedan cinco minutos para acabar esto. Pues vamos con el que vamos a hacer. Primera. Mira, the gym, ¿cierto? The gym is. Bueno, ¿cuál usamos? El gimnasio no está arriba. Pero usamos una. ¿Quién quiere usar una frase con una traducción? El modo no es tu, opposite, between, or behind, or near. O on. On, on, nada más es para avenidas. Entonces, lo podemos usar con. Entonces, ¿quién quiere usarla? The gym is. Pusemos next to. Entonces, pongamos ahí next to. Listo. O con el cromole, is next to. Está al lado de. Pusemos next to. Gym no está arriba. Entonces, lo que estamos diciendo que es. Llegando frases. ¿Listo? Llegando frases para, pues, para reforzar. De gym y next to de teatro. El gimnasio está al lado de qué? El teatro. ¿Listo? Vamos con la segunda. The hotel. El hotel is. No sé. Usamos cuál otra. Behind. Listo. Behind the park. Perfecto. Entonces, la idea son más frases. Entonces, primera. The gym is next to. ¿Cierto? El girasio está al lado de. Del teatro. ¿Cierto? ¿Cierto? El hotel. The hotel is behind. Es behind the park. ¿Cierto? Está atrás del parque. There is a car park. Un parqueadero. Hotel. Pusemos cuál usamos. ¿Cuál podemos usar? ¿Quién me dice una? Profe. Dime. ¿Y la segunda cuál va? Behind. Behind. Usamos behind. Estamos usando esa porque. ¿Y el profe cómo se escribe? Ahí está. Ahí está. Si no me dice al lado de between. B-E-H-I-N-D. Behind. ¿No? Ah. Sí. Eso. De there is a car park. ¿Cuál usamos? ¿Qué me dice una? Aparte de behind y next to grapio. ¿Qué me dice una? ¿Cómo se dice en medio de? Sí, tiene una pregunta. Dime. ¿Qué tenemos que hacer en esta? On the car net. Listo. Entonces, usamos esa. Entonces, de. No, pero, pero. De las que están ahí. Entonces, ya usamos. Si ven los que están ahí. Complete the sentences. Con next to opposite between behind. On. Entonces, usamos. ¿Qué? ¿Cómo se dice? Usamos. A tres. Usamos con. Between, ¿cierto? Between. Muy bien. Between. Listo. Entonces, de there is a car park between. B-E-T-W-E-E-N. Between es en medio de. Copiamos la I. A tres. De car a par en la rayita. ¿Ya ven la nota calla? Between the houter. Está en medio de lo que. ¿Listo? Listo. Muy bien. Tranquilo. Entonces, ya hemos usado. Ya tenemos que copiar. Esas. Esos nombres que están ahí. Que empiezan. Next. Opposite. Eso. En cada una rayita de estas. Sí, eso que estamos haciendo. Yo, 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 ya. Lo vamos usando. ¿Listo? Estos lugares, o sea, no corresponden con el plano, sino que estamos inventándolas, como que andolas. ¿Listo? Para usarlas. ¿Listo? Profe, en la tercera, ¿cuál es? Entonces, de there is a car. Between. Between. Llegamos between. Esto atrás. B-E-T-W-E-N. ¿Listo? Between. Between. De hotel. ¿Es between? En medio de. ¿Listo, chicos? ¿Es between? Profe. En medio de. ¿Listo? Profe. Señor. Between es, es en la tercera. Señora. Sí, va más bien. Muy bien. Listo. La cuarta, rápidamente, porque ya está el tiempo, ¿verdad? Nos quedan en kilómetros. The hospital is, chicos. Si ven que hospital, la cuarta, tiene avenue. Cuando tenga esa palabra avenue, ¿qué usamos? On. Entonces, ¿qué usamos? O-N. Rápido, chicos. Vamos todos juntos. The hospital is on. Vamos, O-N. La cuatro es cuál? On. ¿Listo? On. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuál es la cuatro? On. On. Listo. Vamos todos bien. La cinco. Usemos. ¿Cuál usamos? Near. Cerca. Entonces, no. No, no. Sí, sí, sí. The library is near the corner. Está cerca de la esquina. The library is near. N-E-A-R. ¿Cuál es la cinco? Near. Bien. La seis. Las de las siete a la ocho, usted las va a elaborar, se las va a crear, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser su tarea? Usted que le abro el discurso para que la mande. Me va a acabar de las seis a la ocho usando esas palabras que están arriba. Pues, se puso cualquiera, ¿listo? Y me va a crear, y me va a crear seis frases usando el plano arriba. Parecía así, ¿listo? ¿Cuál es la tarea? De seis a la ocho yo las sacado. O sea, ustedes las completan usando las palabras de arriba. Y me va a crear siete frases máximo usando el plano arriba. Eso es el plano. ¿Listo? El plano de arriba. ¿Listo, chicos? Esa es la tarea. ¿Listo? O sea, profe, la tarea va a ser escribir el lugar y después el significado en español. No. Completar las seis a la ocho, ¿cierto? Y usando el plano de arriba van a crear frases parecidas a estas. Que están acá arriba, aquí abajo. Por ejemplo, mira tu plano, está arriba. ¿Ves que, por ejemplo, hay un hospital? ¿Ves? ¿Ves ahí? ¿Cómo que tiene un crúculón? Entonces, colocan acá, colocan. The hospital is behind the school. Es crear frases con el plano. Crear frases parecidas a las que están abajo. ¿Listo? Ok. Listo. Eso es más, chicos. Oítica, oítica. Entonces, tocas acabar. De las seis a las ocho tú para acabar. Usando las... ¿Cuál es la seis? La seis tú la vas a acabar. ¿Listo? A las ocho. ¿Listo? Usando lo que está acá arriba. Next to opposite, between, behind. Lo que tú quieras usar. Recordando que on nada más es para venidas. ¿Listo? Entonces, ya on no lo vas a usar. On no. Nada más vas a usar opposite, between, behind, on here. ¿Listo? O tres más. Y ya cuando acabes hasta la ocho, vas a crear con este plano frases parecidas a las que hicimos acá. ¿Listo? Usando los dos lugares que están acá en el plano. ¿Listo? 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 Sí, profesor, ya entendí. ¿Listo? Listo, chicos. Nos vemos en las otras acciones. Hasta luego. Les subo... Hasta luego. Les abrí todo el link para que me manden fotos del cuaderno y del móvil. ¿Listo, chicos? No es más. Hasta luego, profesor. Chao, estudiantes. Gracias por todo. Chao, profesor. 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 Chao.